Hola, hola. Buenas noches. Muy buenas noches, Tichel. ¿Qué tal, Ángela? Estoy con un gran calor. Sí, está tremendo. Hoy está que insoportable. Definitivamente. Sí. Y en la mañana estuvo fresco, fíjese, porque en la mañana sí estuvo bastante fresquito, pero ahorita está como que, chica, estamos allá en el desierto. En el desierto, cabal. Sí, quizá va a llover, o sea, no sé, porque es demasiado caliente. Y cuando llueve, llueve como con furia, así con todo violento. Los bocos que caen. Cabal. Tremendo, déjame un segundo. Sí. Tú, 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 tú. Gracias. 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 Vamos a ver qué están viendo ahorita. La presentación. Perfecto. Descargaron el archivo, ¿cierto? Sí. Gracias. Muy bien. Vale. Caralco. Hay. Este huele está muy bien. Bien. Buenas noches, bienvenido. Bien, vamos a esperar unos minutitos, ¿verdad? Se me ha olvidado el usuario. Buenas noches, Lesdor, buenas noches, Gustavo. Gracias. 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 Ficha datos. Gracias. 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 Y está haciendo mucho calor así estamos estamos sufriendo todos bastante bastante tremendo. vamos a ver vas a ver Bien, vamos a empezar. ¿Hola? Tengo una consulta. Dígame. Fíjense que he hecho el examen de medio curso, pero no me sale reflejado cuando veo el progreso. No sé si tendrá problemas en la aplicación porque estos últimos tres días lo he visto y no me sale nada. Ahorita voy a revisar. Déjame un segundito. Vamos a echarle un vistazo a la plataforma. Vamos a ver. Fíjense que creo que es un problema que el módulo en sí maneja, pero déjeme ver. Vamos a ver. Información del curso. Instructora. Administrador de estudiantes. Ahí estamos. Ver libro de calificaciones. En el 2. En el de medio módulo. Si no, no muestra ningún avance. Examen de medio. En todos me dice cero. Vaya, yo voy a reportarlo, que no muestra avance, para que puedan hacer la corrección. Pero sí le da resultado cuando lo termina, ¿o no? No lo escucha bien. Que si le, que ya vi que a nadie le muestra el resultado, que si cuando usted termina el evaluado, le da una nota o no hace nada. Sí, a mí los resultados me los tira. O sea, como que ya lo hice, pero a la hora de ver el progreso, no me lo... Ahí no le aparece. Ah, ok. Voy a anotarlo por acá para reportarlo. Y así que revisen de inglés para ver cuál es el problema. Teacher, igual yo, este, ayer estuve poniéndome el día con eso, y ahora que el compañero lo menciona, estoy revisando el progreso y sí aparece, sin ningún porcentaje. Pero eso solo es en el examen de medio módulo. Sí. O ya pasó más. En el 4, no sé si a los demás compañeros les da... Progreso. Ajá, porque yo recuerdo haberlos hecho todos y el número 4 no muestra ningún porcentaje. Este, quiero ver, pero sí, por ejemplo, Ángela sí le muestra, el único que no le muestra es el examen medio. Así que, este, igual Sandra tiene todos menos el examen medio. Yo voy a revisar esto, y de igual forma voy a pasar el reporte para que nos lo puedan corregir, y así usted ya tenga a la vista los resultados, ¿ok? Teacher, el examen medio, supuestamente ya lo había hecho. Sí, sí, pero es lo que están diciendo sus compañeros, que como que hay un problema en la plataforma que no le muestra el avance. Aunque sí le apareció que ya lo hizo, sí le dio una nota, pero reflejado no está. Entonces, eso es lo que yo voy a reportar para que esa nota esté. Muchas gracias, Douglas. Ahorita estoy viendo la información. Hay mucho calor, ¿verdad? Me ha estado tremendo esto. Sí, muchas gracias. Interesante. Ajá. Así que ahí les voy a estar yo chequeando para ver si ya les actualizaron y pueden ver sus avances. ¿Ok? Ok. Bien, vamos a ver anclaje. Voy a mover un poquito para acá, para salir más al centro. Voy a minimizar acá. Y empecemos con nuestra sesión número 13. ¿Ok? Bien. Este... Sí, ¿se escucha bien? Ya me dejo. Sí, Picham, yo la escucho. Perfecto. Ah, va. Chivo, sí. Avanzamos. Ok. Sesión 13. Nuestra agenda siempre, de verdad. Saludo, bienvenida. Ya tuvimos nuestras tertulias. Presentación del contenido y el objetivo. Lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. Contenido. Vamos a continuar con Solver y vamos a ver lo que ayer empezamos con relación a los informes. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Implementar el manejo de restricciones e informes dentro de la herramienta Solver mediante los procedimientos correspondientes. Entonces, ¿qué son las restricciones de Solver? Para aplicar las restricciones debemos utilizar el cuadro Solver, ¿verdad? Y lo que vimos ayer, en el cuadro que abrimos, donde dice en relación, tenemos solamente mayor o igual, menor o igual, igual. Ayer utilizamos donde decíamos que solo queríamos números enteros y también cuál fue la otra restricción que ocupamos para un grupo de celdas específico. Cuando trabajamos con un rango de celdas, nosotros le pusimos, una de las condiciones era que todos los números deben ser enteros. ¿Cuál fue la otra condición que le pusimos? ¿Tenían que ser valores mayores a uno? Exacto, tenían que ser mayor o igual de cero o mayores o igual, no, mayor o igual de uno, mayor o igual. Tenemos que poner el igual para que nos incluya el número uno. Es decir, que no podíamos tener un cero en el resultado, ¿ok? Porque en nuestro ejemplo necesitábamos pedir de todo, tal vez no las cantidades que nosotros pensamos, pero sí un aproximado. En el cuadro también, cambiando celdas o variables, escribimos el nombre o la referencia para cada rango de la variable de decisión. Y las celdas deben estar directas o indirectamente relacionadas con la celda objetivo. Cuando mencionamos esta parte de que tienen que estar relacionadas, es que ya hemos visto que necesitamos que la celda tenga una fórmula. Y esa fórmula hace referencia a las celdas que nosotros queremos modificar para que lleguen a ese resultado. Sí, estábamos viendo en el ejemplo de ayer que la sumatoria de las pizzas tenía que ser de 150, ¿ok? Entonces, entre las restricciones le habíamos puesto que no podían ser más de 90 supremas, no más de 50 o 35 vegetarianas, por ahí. Entonces, con estas restricciones, ese resultado, ese valor que ponemos en la celda cambiante, va a interferir o va a modificar nuestra celda donde queremos el resultado. Luego, para crear los informes basados en su solución, después de que Solver la encuentre, debemos seleccionar el tipo, ahí está mal escrito, pero es el tipo de informe en el cuadro para dicho fin. El informe se crea en una nueva hoja de cálculo de manera automática. Si Solver no encuentra una solución, la opción de crear un informe no va a estar disponible. Y podemos guardar escenarios si deseamos verlos más adelante. Parte de lo que estábamos viendo ayer, hoy lo vamos a ver un poco más detenido y ponerlo otra vez en práctica, ¿ok? Entonces, vamos a desarrollar, este es el ejercicio que hicimos ayer, no se preocupen. Vamos a abrir el de la sesión de hoy. Listo. Sesión 13. Con este es el que vamos a trabajar. Ok. Ahora, tomo la asistencia. Vamos a ver dónde está la listita. Listo. Vamos a hacer un poquito de zoom, porque no veo. Ahí estamos. Bien, hoy jueves 20. Vamos a hacer un poquito de zoom. Vamos a hacer un poquito de zoom. Vamos a hacer un poquito de zoom. Bien, empecemos. Marianela Esperanza. Presente. Listo. Gracias. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Yo decía yo que no veía a Marianela, pero es que hoy no he puesto la cámara. Miguel Ángel. No. O en chat. No, no está. Douglas Noe. A ver el chat acá. Presente. Muy bien, gracias. Pedro Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jaime Antonio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gustavo Adolfo. Presente. Muy bien. Gustavo. Dilcia Noemí. Presente. Muy bien. Marcos Alpe. Presente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Delmi. Elizabeth. Presente. Listo. Delmi. Ángela de Jesús. Presente. Buenas noches a todos. Listo. Gracias. Buenas noches. Lester Andrés. Listo. Presente. Lester, ¿verdad? Brian Omar. Listo, Brian. Sandra Yanet. Presente. Muy bien. Judith Dionela. Presente. Listo. Gracias. Judith. 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 Heidi Milena. Heidi. Listo. Presente. Lea, Rebeca Presente Muy bien Y Omar Antonio Martínez Presente, buenas noches Buenas noches ¿Verdad que ayer se conectó un poquito tarde pero se conectó, ¿verdad? Sí, me conecté el día de ayer Sí, es que una vez yo ya pasé asistencia al entrar repórtense para que se las pueda poner si no le queda como que no vino ¿Ok? Perfecto Muy bien Ya lo tengo a Miguel Ángel Vi que entró está Miguel Ángel Ortiz Presente Ok, listo, ya solo usted me faltaba Ahí estamos ya Ok Veamos entonces acá a lo que nos compete Tenemos acá un análisis de ventas donde tenemos unos mouse unos precios y las unidades El presupuesto El presupuesto por mes es de 5,000 ¿Ok? ¿Qué es lo primero que debo hacer si voy a trabajar con esta tabla? Para Solver Recuerde que estamos con Solver todavía Para Solver para decirle que trabaje en una celda determinada ¿Cuál es la primera condición de nuestra celda? Vamos a ir recordando lo de ayer Es una celda que que tenga fórmulas Creo Exacto Sí está en lo correcto Jaime Necesitamos una celda que tenga fórmula Entonces acá mi presupuesto por mes dice que es 5,000 Acá en el presupuesto necesito sumar y que la suma me dé 5,000 Entonces vamos a agregar la función Ahí está Perdón que todavía estoy reconociendo el teclado Suma y puedo marcar solo esta de la de 4 a la de 9 o puedo perfectamente marcar hasta la de 11 por si en algún momento agrego algún producto es extra Ok Y cierro mi paréntesis Eso es lo primero Ya lo tenemos Ahorita el resultado es cero ¿Verdad? Porque no tenemos todavía un valor en las unidades Si tengo los precios si tengo mi total pero mientras yo no tenga cuál es cuál es cantidad no puedo tener resultado Ok ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a ver Primero ubiquémonos ahí en la de 12 para que podamos empezar a trabajar lo vamos a trabajar ahora por el método simplex Ok entonces venimos ficha datos solver estando acá cuál cuál es nuestro objetivo de 12 Ok recuerde que el objetivo lo establecemos en la celda que tiene la fórmula o función Ok entonces en establecer objetivo de 12 valor de aquí vamos a poner 5,000 que es nuestro presupuesto Ok Ya marcamos o mejor dicho ya escribimos el valor Hola Perdón ¿Cómo es que era? Porque como ya tengo el cuadrito ese para luego marcar el de 12 Perdón era creo que me dijo control No Aquí usted se ubica en el establecer objetivo y después va y le da clic a la de 12 Tiene que irle a dar clic Ah sí 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 Lo que pasa es que yo tenía que mover el cuadro Lo escondía Ajá eso era y yo ¿dónde está? Vaya y luego 5,000 ese sería el valor ¿verdad? Sí donde dice pero tiene que parcarle acá valor de y escribir 5,000 5,000 sin signo de dólar Sí sin signo de dólar sin comas ni nada Tenemos que dejarlo así talco Ok Ahora dice cambiando las celdas de variables Aquí debemos marcar todas las celdas que nosotros queremos sean modificadas Ok Todas 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 En ese caso vamos a poner estas de la c4 a la c9 Ok De la c4 a la c9 Ya tenemos eso Ya Bien Ahora perfecto vamos a agregar las restricciones Sí ¿Cuál es nuestra primera restricción? Vamos a darle clic en el botón agregar Y en el cuadrito que nos cargue Acá Nuestra primera restricción va a ser que todas las celdas de la c4 a la c9 sean int es decir enteros porque no voy a poder comprar 10.5 mouse o son 10 o son 11 ¿Verdad? Entonces por eso es que a todas las celdas que vamos a cambiar le vamos a poner la restricción que sea número entero ¿Ya está esa parte? Sí como vamos a ir agregando más referencias o más restricciones le vamos a dar clic en agregar nuestra siguiente restricción es que la c4 debe ser mayor o igual a donde tengo mi restricción mire acá en el mouse b17 esa es nuestra segunda restricción c4 c4 c mayor o igual que la b17 b17 es la b17 porque estamos trabajando acá en la fila 4 el mouse y en la fila 17 tengo mouse también ok agregar cuál es mi siguiente la celda c5 nuevamente mayor o igual mayor o igual que quien si la motherboard yo voy a marcar esta la b18 b18 exacto agregar agregar y así vamos c6 mayor o igual que b19 19 ya está vamos a dar otra vez agregar agregamos la siguiente que son las bocinas pueden ser mayores o iguales que 15 si es decir c7 mayor igual b20 siguiente lo pusimos bien damos agregar vamos a la siguiente la c8 siempre mayor o igual y como son las memorias b21 y hacemos el último agregar c9 mayor o igual que b22 como está en la última restricción le vamos a dar clic en aceptar y y al darle aceptar le carga a este voy a hacer zoom para que lo pueda comparar un perdón lo moví ahí está compárelo y cuando ya lo haya comparado usted usted me dice bien a mí me dio algo ahí que retroceder como fue es que me dio como que me dio una una algo no vi que era pero ya salí de eso solo estoy comparando con el mío espérame pues se lo vuelvo a acercar así pero le tomé una una foto va los demás ya lo tenemos si ya está listo si ya está ficha va va entonces después de esto teníamos que definir el método de resolución en este caso le vamos a poner simplex que es lineal ok ya una vez definido damos clic en resolver observe tenemos aquí los resultados que le dábamos resolver y le sale este cuadro a mí se me perdió todo lo acabo de ver se me esfumó dele dele pero este no le apareció este espérame voy a ver yo creo que si ya sabe que le dije ya voy a ver y ahora lo busco a dónde no le apareció este que le tenía que dar resolver ¿verdad? resolver y luego me da otro cuadro el que está ahí en pantalla bien acá es donde decíamos que nosotros podemos guardar escenarios que los escenarios nos sirven para después hacer una evaluación y definir cuál es la mejor opción o cuál es el que cumple más con mis expectativas ok entonces vamos a guardar el escenario le sale un cuadro de diálogo chiquitito que le pide el nombre entonces pongámosle a análisis uno este será el nombre si no es que no me dio ese valor me tenía que dar cinco mil ¿verdad? si no me dio eso ¿cuánto le dio? tres mil doscientos y algo si quiere revisemos pero me voy a darle aquí aceptar y aceptar voy a darle ahí para que pueda compartir porque ahorita creo que no tiene la opción deja de compartir va compártala si se ve si ahorita ahí está ficha datos solver ok veamos de 12 la C4 ah pero es que espérame es que lo pusimos al revés y ahorita le resuelvo espérame todos aquí en espérame quiero ver si lo voy a marcar este y todos estos son al revés ok son para el otro lado ok entonces ¿cómo se van a modificar? pues me voy a borrar borrar todo lo tiene no vamos a modificarlo porque solo es eso y así es más fácil dele click al primero al C4 ajá dele en cambiar cambiar y ahí cambia el el signo ajá dele aceptar ahí dele cancelar ahí dele cancelar ajá tiene que darle aceptar a cada uno ok ese está bien ese está ahora ese no si está bien no se preocupe este está bien no el segundo está bien y ahí todo lo demás hay que cambiarlo cambiar y seleccione el otro y dele aceptar otra vez cambiar ajá exacto sí aceptar ajá no ahorita sale más fácil solo cambiarle ese signo aceptar ya 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 casi terminamos y el último ok dele aceptar y aquí agregar y ahí no resolver 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 y acá aceptar y ahí guardar escenario ahorita guardar escenario vaya era era el nombre análisis 1 análisis espacio 1 ya se ve dando mi ratón no le cambió el método de análisis ok ahorita vamos a ver eso y si ve el resultado es diferente verdad quiero ver si es diferente 1 así verdad si ahí dele aceptar entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a cambiar el análisis ok dele ahí aceptar aceptar porque ya lo guardamos ok entonces ahorita espéreme póngalo para arribita pongámosla ahorita Ángela dejó el método de resolución gr verdad no lineal y nosotros lo trabajamos con lineal para nosotros el escenario 1 era el lineal y hoy saquemos 1 grg o sea no lineal y veamos el resultado entonces que es lo que va a hacer Ángela y guárdelo como escenario 2 a ver cómo funciona a ver Ángela regrese a solver análisis 2 perdón análisis 2 bien estando ahí donde dice método de resolución abajo abajo dice método de resolución ahí póngale lineal arriba el de en medio simplex simplex LP ajá ok ahora dele resolver y aquí aceptar y no vamos a guardar este escenario como análisis 2 y veamos si cambió quedó igual o qué pasó ahí póngale análisis 2 aceptar y luego aceptar ahí aceptar ya vale mariana la veamos su bueno voy a pasar a mi pantalla voy a salir de le de le gracias ok bien qué es lo que sucede acá ahorita le digo por qué le da ese mensaje posiblemente es porque primero aquí en establecer objetivo debe ser la de 12 y en la de 12 tenemos esta función tiene la función tiene la función no no la tengo esa función ah pues hay que hacerla por eso es que no le da el resultado porque cuando trabajamos con solver debemos tener una fórmula porque eso es lo que le va a permitir a Excel llegar al resultado ok hágale ese cambio y luego lo vuelve a ejecutar lo que le va a permitir me indica cuando ya lo haya resuelto si no lo revisamos de nuevo hoy si ya le da el resultado perfecto bien vamos acá a ver la parte de los informes si regresamos a solver bueno no vamos a ver ahorita el escenario datos análisis de hipótesis administrador de escenario y aquí vemos ambos escenarios usted le da resumen la celda de resultado es la de 12 y damos a aceptar entonces bueno aquí en este caso los dos resumenes se sintieron iguales si puedo yo hacer modificaciones en mi escenario si si puedo hacer modificaciones ya vamos a ver bien Douglas cada vez que lo hablo así como que bien personal verdad no me gusta cuando las fórmulas las inician con el signo más pero esa soy yo si usted lo quiere trabajar con el signo más y hacer la fórmula no hay ningún problema pero cada vez que veo yo así que empiezan la fórmula con el signo más así me hace mi corazoncito y no me gusta así que ahí es como usted lo tenga usted puede hacer una fórmula una función algo que le ayude a obtener ese resultado ok o sea que se puede hacer diferente sí lo que pasa que lo que está preguntando este Gustavo es que acá hay personas que en lugar de poner igual ponen el signo más y hacen yo no sé si funciona así pero hacen la operación o le ponen el signo más por ejemplo y empiezan a marcar cada una sí y ahí le da el resultado o sea sí se puede hacer así pero este en el caso de que tenemos que sumar varios registros lo ideal es la función suma ¿verdad? yo esa he ocupado siempre pero ¿el signo más? no, no, no esa no sabía que se podía pero no y ni le haga caso no lo ocupe no, no, no teacher yo yo este usualmente en el trabajo ocupaba la la combinación de teclas alt más el signo igual y hasta ahora hasta ahora que se me dio por ver la fórmula era lo que estábamos haciendo de los subtotales pero sí la combinación de teclas es más fácil por decirlo así o que alt y asigno igual y da la la fórmula de los subtotales ok alt igual ok son cositas cosas que uno va aprendiendo pero si no yo no le recomiendo o sea yo no se lo recomiendo porque no me gusta pero realmente para cuestiones de practicidad ocupar una función es mejor que la fórmula ¿verdad? ok Dula no, no le estoy regañando simplemente que no me gusta mire yo con los jóvenes más que todo no sé quizás los maestros así les han enseñado a que trabajen con el signo más y les decía yo una vez ¿por qué empiezan con el signo más? y si me dice una es que así me enseñaron ajá le digo y si tienen que trabajar con un valor negativo ¿cómo hacer? más menos entonces es como que trabajar de más pero ahí este la fórmula no importa incluso puede ser una función bueno de hecho que ahorita estamos ocupando una función pero podemos hacer una fórmula y ocuparla la idea es que el total sea mi presupuesto o mi balance o mi límite para poder obtener los resultados ok estando acá vamos otra vez a solver y pongamos de regreso el simple ok pero estoy en el cuadrito que me dio ese que lo hago ¿cuál cuadrito? ah dale aceptar o cerrar no se preocupe ok y vengámonos a este acá podemos hacer cambios de restricciones me puede decir usted mire maestra pero y si por ejemplo en el mouse no no quiero que sean 25 solo necesito 15 ni más ni menos ok del mouse entonces yo puedo venir acá a solver y el mouse que lo tengo en la C4 lo puedo cambiar y ponerle aquí igual ya no hago modificación en la restricción porque como es una referencia a una celda el valor que yo tenga en la celda es el que va a ocupar entonces ahora C4 igual B17 le damos resolver y va a observar que los valores han cambiado el mouse sí o sí tiene que decir 15 entonces podemos venir acá conservar la solución de solver o le podemos restaurar los valores originales es decir que se elimine todo y para ver el informe tenemos que seleccionar acá donde dice responder ¿sí? ¿sí? luego podemos guardar este escenario antes de ver el informe guardar escenario este le vamos a poner análisis análisis 3 y ahora sí marcamos responder informe de esquema y aceptar ok ok responder informes de esquema aceptar informe de respuesta y ahí está me decía vaya no ha hecho nada muéstreme su pantalla le vamos a ayudar no ha hecho nada no por eso le vamos a ayudar qué mechuda estoy hoy y nadie me dijo nada qué barbaridad está bien peinadita comparada a mí lo que pasa es que la vemos bueno yo la veo un cuadro pequeñito hasta que va a compartir aparece en la pantalla completa ok está bien pues vaya lo primero que va a ser aquí en la B17 ahí póngale 15 ok entre regrese a la D12 vamos a la ficha datos solver marca ese 4 esa cambiar y era aquí verdad sí ahí igual y aceptar ok ahora dele resolver bien ahora espérame espérame antes de dele guardar escenario este análisis 3 ok 3 ahora ahora no pere pere todavía no dele ahí arriba donde dice responder márquele donde dice informe de esquema y luego aceptar ahora sí dele aceptar eso 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 era ok entonces vea acá abajo si tienen que cambiarle el valor y acá abajo dice informe de respuestas 1 dele click abajo en las hojas aquí no el de la par informe de respuestas 1 ahí ajá ajá dele click en cualquiera no acá mire informe de respuestas 1 ahí ahí le va a dar click ajá ok entonces ahorita ahí estamos voy a compartir mi pantalla de nuevo eso era todo eso era todo entonces tenemos acá informe de respuesta 1 ok el nombre de la práctica si vemos acá las opciones de solver fue el método simple el tiempo que tardó la solución y cuántas interacciones hemos tenido al momento una luego opciones de solver tiempo máximo limitado interacciones limitadas esto realmente no nos aporta mucho pero lo demás si acá están las celdas variables el valor original y el valor final recuerde que al inicio teníamos estos datos y cuando entramos a solver y le cambiamos esta información el resultado fue variable por eso se ven ambas resultados que aparece en ese informe porque aparece no vinculante y no aparece número 14 este quiero ver motores que debe ser ah no el de abajo debe ver los monitores de unidades 20 22 valor de la celda quiero ver cómo tenemos qué número de celda era la C6 quiero ver acá no pero si lo hicimos y cuál es el si observa no pero la C6 son los monitores hay algo que está mal ahí porque si ve no pero tienen que ser más o igual es de 8 no ahí está bien la verdad que no sé por qué le puso no vinculante hagamos otro cambio ahí y veamos qué sucede y veamos cuál es la información vamos a ver ahorita le vamos a decir vamos a entrar otra vez a solver y ahora le vamos a decir que los monitores deben ser 10 ni más ni menos y vamos a ver qué resultado nos da acá solver los monitores se encuentran en la C6 le cambiamos que sea igual ok igual a B19 los monitores C6 igual B19 le damos resolver hoy no vamos a guardar escenario marcamos tenemos los informes y damos aceptar veamos el informe de respuesta 2 si observa tiene que ver con el resultado que obtenemos si quizás la cantidad por ejemplo de las memorias RAM se dispararon en este caso le está diciendo 80 memorias RAM ya entonces aquí es donde nosotros vamos jugando o sea es una forma de decir verdad pero nosotros vamos haciendo los diferentes escenarios para después ver cuál es la mejor opción ok si vemos las el mouse le dijimos que tenía que ser igual las motherboards si las dejamos que fueran mayores de 5 pero nos dio el límite y todas las demás así fueron cambiando y si vemos la memoria RAM como les digo el valor se disparó un poco y por eso nos da esa información al igual quizás que las bocinas ok vamos a ver alguien tiene alguna otra duda debería de desaparecer el número 14 cuál número 14 es que ahí donde dice en informe de respuesta 1 ahí donde dice no vinculante tengo sigo teniendo el número 14 no debería de cambiarle porque digamos que fui al análisis de venta y le cambiamos a las memorias ya le digo pero me voy a abrirlo no le cambié tenía que cambiar la c6 la c6 tenía que cambiar y decirle que fuera igual a la b19 la c6 ajá si la tengo va y el método simple si vaya le tendría que dar igual pero recordemos también de que podría cambiar de una máquina a otra porque este puede trabajarlo de una forma podemos obtener un resultado en la otra bien las restricciones vinculantes vamos a cerrar acá estas que dicen vinculantes son aquellas que de superarse o corregirse podrían tener una mayor capacidad para influir sobre los problemas o sobre las condiciones que nosotros hemos puesto y es lo que les decía esta se excedió un poco con un 80 y por eso es que ya no le podría hacer yo otro cambio acá porque se sigue disparando ya tenemos ah va ya lo tiene igualito si lo tengo igual gracias va perfecto los demás yo lo tengo bien verdad pero tengo una pequeña quizás duda con respecto al estado realmente qué significa no vinculante y la parte esta que nos aparece aquí de la demora esos números que tenemos ahí qué significado tienen bien esta parte de estos que dicen no vinculante son las restricciones cuyos cambios no van a afectar la solución óptima de nuestra solución con relación a la demora si déjeme averiguarle porque a lo que puedo apreciar es que por el valor de la celda el número ha sido así y si observamos esto solo nos da cuando es no vinculante entonces esto si se lo voy a averiguar que no habíamos este clase anterior no lo habíamos visto de esta forma entonces ya vimos que esto si yo lo cambio no me afecta mi estado mi resultado al contrario podría beneficiarme si yo le pongo acá otra limitante ok si bueno gracias si gracias ok entonces ahí le voy a averiguar esto para mañana ok hay alguna muchas gracias bueno hay alguna otra duda opinión es yo creo que eso de no vinculante es cuando se varía el como se dice la restricción que uno pone con el total que sale como resultado si ahí se da cuenta en ese que le sale de 80 usted le resta los 17 creo que eran como no vinculante este cosa que no que sobrepasó 63 algo así es la cuestión ok ok vamos a gracias Gustavo verdad o Douglas quien fue yo gracias ok si lo puede aplicar por ejemplo cuando estamos viendo en los presupuestos o por ejemplo cuando usted digamos vamos a alguna construcción y podemos ver en qué materiales podemos invertir más en cuáles menos o con relación a la mano de obra incluso algo digamos más práctico como ver este obtener un promedio para aprobar una calificación análisis en análisis de ese tipo ok bien este sería entonces todo por hoy mañana vemos esta parte mañana empezamos a ver macros así que por favor los quiero a todos en la clase atentos papel y lápiz para anotar y ahí si usted se queda me tiene que decir para que vayamos todos igual ok con relación a mañana este si no estoy puntual o sea si me están unos 10 minutos es que tengo una reunión y generalmente nunca termina a la hora que se dice va está bien pero si no me lo quiero perder porque necesito aprender usted dígale apúrense que tengo clase si eso le he dicho de que tengo clase que pero vaya está bien voy a tratar de de tener aquí la compu y tratar de conectar está bien no hay ningún problema gracias muchas gracias bueno pues pasen feliz noche y nos vemos mañana primero adiós primero adiós feliz noche cuídense buenas noches muchas decisiones para todos amén cuídense adiós muchas gracias muchas gracias bueno la orden feliz noche finalizo para todos adiós